Salacar Pedien, Santander, Miller, procedente desde Madrid. Somos escondidas con el sol cuando la luna no se entera y todo queda entre nosotros dos. Me cuento historias sobre ti para que sepa con quién juega. Sé que todo es mentira. Todo este tiempo parado pensando me ha dejado más muerto que vivo. Y estos años pensando en la muerte son el premio del hombre tranquilo. Dami un motivo para respirar y sangraré lo que me pida. Llegan flores de algodón en esta tierra prometida. Sé que todo es mentira. Pues ya que todo es mentira. Y así que Wordsworth de Agustín en planteado He parado pensando que ha dejado más muerto, ¿qué digo? Y estos años pensando en la muerte son el premio del hombre tranquilo. El hombre tranquilo. Muchas gracias. No es el mejor momento para mirarse y no preguntar, reconstruir el templo y resucitar. Hay algo detrás de nosotros dos y no sé qué es. Hay alguien detrás y no sé quién es. No lo mires más. Solo corre. No mires atrás. Solo corre. Hay un minuto de silencio en la Super Bowl. Respira con calma. ¿Por qué en mi frente hay línea directa con Dios? Dime por qué no llamas. Dime por qué no llamar. No mires atrás. No mires atrás. Solo corre. No lo mires más. Solo corre. ¡Corre! ¡Corre! ¡Suscríbete!